¿Cómo están queridas amigas y amigos? Esto es, para los que no nos conocen, Independencia Financiera, en el canal en donde hablamos y tocamos temas de amplio interés relacionados con la economía, los negocios, los emprendimientos y mucho, pero mucho más. Así que les voy a pedir hoy que se queden hasta el final porque tenemos como siempre un tema muy, pero muy interesante. Y para esto vamos a recurrir como siempre a nuestro experto en el área, el señor Rodrigo Sebastián. ¿Cómo andas, Rodrigo? Hola, Patricio. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Contanos un poquito qué nos tenés preparado para hoy. ¿Algún concepto interesante? A ver, inútilame. Sí, un concepto que, bueno, el otro día me consultaron acerca de esto y la verdad es que es un tema que no habíamos tocado en específico. Hemos hablado del precio, valor, costo, diferencia, pero hoy día vamos a hablar más allá, adentrándonos en lo que es el concepto de valor. Y vamos a hablar específicamente de la percepción de valor. Bien, bien. Percepción de valor. Perfecto. O sea que vendría a ser, por lo que dice la palabra, cuánto me parece a mí que vale determinado servicio o producto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenemos, básicamente para que el público pueda entender bien sin complicarse, digamos, tenemos dos conceptos de valor. El valor objetivo, que es el valor real, y tenemos la percepción de valor. Generalmente podemos diferenciarlo fácilmente con un sentido común. No se necesita ser un economista para diferenciarlo. Por ejemplo, si me gusta hacer esta comparación, un médico que salva vidas versus un deportista destacado, puede ser Leonel Messi o cualquiera. Si uno le pregunta a alguien objetivamente cuál es, quién entrega, cuál de los dos trabajos tiene mayor valor. El que el médico cuando está operando y salvando vidas, o Messi que está jugando y metiendo goles. Yo creo que a todas luces, la mayoría del público va a definir que objetivamente el trabajo o el ejercicio, la actividad que tiene mayor valor, es la del médico. Pero sin embargo, sin embargo, a la hora de que el mercado, cierto que todos somos mercado, necesita pagar, poner un dólar y tiene que elegir, o si lo pone para ver a Messi jugando a la pelota, o para que el médico salve vidas, se va a decidir la mayoría, por lejos, en pagar la Messi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos entendemos, el mercado entiende de que el valor o estima que el valor del trabajo o el ejercicio médico es mayor al ejercicio del juego de fútbol de Messi, ¿no? Pero sin embargo, la percepción que tienen del valor que reciben, del valor que reciben, es mayor por parte de Messi que por parte del médico. ¿Se entiende más o menos la idea? Seguro. Claro. Y el mercado, obviamente, premia muchísimo más, en este caso, a Messi. Exactamente. Porque la percepción es de que yo recibo más de Messi. Esa es una cosa muy curiosa. Y eso no solamente se basa en eso. Se basa, por ejemplo, en otras actividades, con artistas, con, por ejemplo, con los servicios, hay que decirlo, con servicios de adultos, sexuales, una persona que está más dispuesta a pagar una hora de placer sexual, que de repente pagar una hora de una consulta con un psicólogo, con un asesor, ¿no? Claro. Entonces dices, claro, pero ¿cuál entrega más valor? ¿Pagar una consulta de una hora con un asesor financiero que podría solucionar tu problema de las finanzas personales o pagar una hora de placer con la mejor acompañante de la ciudad? Las personas van a elegir, van a decir, bueno, sí, esto es más importante porque esto me sirve para mi economía. Ok. Pero a la hora de decidir por cuál de los dos pagar, se tiende a decantar por los servicios de entretenimiento, entre comillas. De hecho... Sí, vos lo dijiste, lo que es disfrutar, entretenerse. Exacto. Si tiene un cine, el mercado lo premia enormemente. Exacto. Y la industria del entretenimiento y la percepción de valor va muy legado ahí. Por eso que... La música también. Exacto. Es como parte de la industria del entretenimiento. Por eso los artistas, todos ellos generan mucha percepción de valor. Mucha percepción de valor. Si no, si no fuese... Si el concepto de la percepción de valor no existiese, tendríamos médicos ganando más que futbolistas o resquebolistas profesionales. Por muy profesionales que sean, digamos. Porque tú dices, bueno, en realidad será muy profesional, pero el futbolista no me da nada. No me va a salvar la vida. No le salva la vida a nadie. Si hay fútbol, pues bien. Y si no, el mundo sigue girando, ¿no? Sobre todo lo estamos viendo ahora. Te voy a contar algo. Sí, sí. Sí. Hoy me enteré de algo casualmente. Seguramente vos no lo sabés y la mayoría de las personas no lo sabés, que no es un canal de ciencia, pero bueno, yo ya que soy bioquímico, voy a hacer un aporte porque este ejemplo viene muy, pero muy bien. Resulta que unos científicos argentinos en el Instituto Malbran, que es un laboratorio muy sofisticado, descubrió, encontró, secuenció completamente el genoma del coronavirus. ¿Vos estabas enterado de esto? No tenía ni idea. Bueno, es un hito mundial. O sea, en el mundo no se sabe cuál es el genoma, que es la estructura genética. Científicos argentinos acaban de lograrlo. ¿Qué ventaja tiene esto? Va a servir para conocer mejor al virus y buscarle vacunas. ¿Entendés? Es súper importante. Es súper importante. Pero bueno, la gente de Argentina no conoce eso. El del mundo, ¿qué conocen de Argentina? Maradona, Messi. Exactamente. ¿Se entiende? Mirá qué buen ejemplo. Y bueno, es así. Médicos, científicos, investigadores, ahí está. Esa gente vivirá más o menos con lo justo y mirá el aporte que han hecho. Exactamente. Es decir, ni fama ni money. No, no conozco ni los apellidos, ni los nombres, gente de perfil muy bajo y son científicos de primerísimo nivel. Exacto, exacto. Del plano internacional. Recién ahora puede ser que tengan cierta fama, por ahí van el premio Nobel, todo lo que quieran. Pero por más que le den el Nobel al otro día, nadie se acuerda. Exacto. Y ahí tenemos el ejemplo de la percepción de valor versus el valor. El valor que ellos están entregando es incalculable. Exacto. Pero la percepción de valor dice que Maradona el mercado lo premié más, ¿no? Claro, campeón mundial en el 86, bueno, eso no lo vas a sacar encima, bueno, queda inmortalizado. Exacto. Exacto. Ahí tenemos un muy buen ejemplo. Y esto pasa también en otro tipo de aplicación. Se ve esta aplicación que es fácil, donde dos personas ejercen un trabajo, los dos reciben cierto ingreso, remuneración, ingreso, lo que sea. Pero los dos reciben a cierto ingreso. Algunos mayor, otros menor, pero reciben. Pero también hay otros casos que son más tétricos todavía, más terribles. Por ejemplo, donde una persona puede dedicarse a dar consejos financieros o consejos de vida. Puede ser un coach de vida, de deporte, de lo que sea. Un instructor de artes marciales, bueno, lo que sea. Un profesor de música particular que te enseñan a tocar guitarra. Y que cuando da los servicios gratis, se llena de personas. Y todos van y toman la clase, le hacen consulta, van a su asesoría, etc. Pero el momento de que él dice, voy a cobrar, no sé, una cifra ridícula, 5 dólares por consulta, ya desaparecen todos. Eso es muy curioso porque en ese caso la gente está, en el fondo, diciendo, yo reconozco el valor de lo que está entregando, por eso estoy aquí. Pero al momento de que esa persona cobra, aunque sea un mínimo, la percepción de valor se impone sobre el valor como tal que la persona había entendido. Y la percepción de valor dice, sí, es bueno, pero no quiero darle mi dinero. Es muy curioso. Y encima cobra barato. Exacto, exacto. Y aunque cobra es barato. De hecho, conozco muchos casos de gente que hace coaching, conferencias, etc. Varios casos conozco donde les pasa eso. Que cuando dan su servicio gratuito, mucha gente va y cuando dice, bueno, esto la consulta va a costar tanto, se desaparecen. Así como, ¿dónde está todo el mundo? Se desaparecen así de la nada. Y ahí es donde afecta la percepción de valor. Es decir, claro, la gente, la pregunta es, ¿qué están dispuestos a pagar por ello? Pasa mucho con los mangakas en Japón. La gente que se dedica a dibujar y crear mangas. Me acuerdo de una entrevista al creador del Design Seiya, de los Caballeros Zodiac, cual dice, yo estoy con los fans que son los que me alimentan. Los que pagan por un manga, los que compran figuras de los caballeros que eso recibo royalty, etc. Pero el resto, la mayoría, la gran masa de fans, lo mira y puede estar mirando 10 horas, pero no son capaces de soltar un peso por la serie. Un peso por el mangakas, el creador, lo que sea. Y es ahí que está fallando la percepción de valor. Es decir, estoy dispuesto a gastar tiempo de mi vida en percibir el servicio o consumir el producto, etc. Sin embargo, a la hora de tener que yo entregar una recompensa por ese valor percibido, parece que la percepción de valor se cae bastante. Es muy, muy curioso eso. Claro, claro. Y bueno, no, pero eso sí, es un tema interesante. Bueno, con los ejemplos que vos diste, el que yo di, o sea, queda bastante claro. Pero bueno, quizás es una cuestión de madurez también, ¿no? Por ahí la sociedad, quizás más adelante, seguramente no lo vamos a ver. Pero bueno, por ahí madura un poco. O no, vaya a saber. Bueno, no sé, se me viene a la mente que no ha cambiado mucho. El espectáculo siempre fue algo muy potente. Si vos te pones a pensar en la época de Roma, que bueno, era una época muy genocida, ¿no? Pero lo quedaban por los espectáculos, ¿no? Ya sabemos cómo terminaban esos espectáculos, pero... Hoy en día pasa lo mismo, es parecido. Fijate, los combates venden mucho. Los de la UFC que se matan en el cuadrilátero. Vos que sabés de artes marciales, podrás tener tu opinión de esto, ¿no? Igual es muy distinto a las artes marciales en general, ¿no? Pero eso vende mucho hoy en día. Y hasta las mujeres que antes, décadas atrás, ¿qué mujeres se iban a meter en ese rubro? Están metidas igual. Y bueno. Sí. Todo lo que es espectáculo, masas, sí. El mercado lo catapulta bastante. Es muy interesante eso. Es verdad. Pero ahora está subiendo un evento muy interesante en el mundo, que es con el tema del coronavirus. Y eso ha provocado de que no haya fútbol, no haya esto. En realidad nadie le importa en ese momento. En ese momento la preocupación del mundo está sobre los científicos, que tú habías nombrado, sobre los médicos, sobre... Sí, esta vez Messi está descansando. Esta vez Messi no le importa a la gente. Entonces la percepción de valor, creo que en este momento preciso, en un momento extremo, donde, bueno, tienes que... Puede ser que en este momento haya un punto de inflexión en las mentes. Exacto. Puede ser que en este momento... Y vamos a ver cómo, después de que esto pase, porque esto va a pasar, como han pasado todas las pandemias y cosas en la historia del hombre. Todo pasa. Todo pasa. Vamos a ver cómo, después de que pase, si hay un cambio de mentalidad, hay una toma de conciencia en la percepción de valor, o si volvemos a la misma superficialidad de antes. Porque en el fondo, no quiero criticar a Messi, puede ser cualquiera, puede ser cualquier deportista, pero en el fondo... Y perder nada. Claro. Pero en el fondo, cuando el mercado está más pendiente del abrigo de piel, si es de conejo original o no, si es Messi, o si quiere comprar el auto del año, y está preocupado de ese tipo de cosas, es porque está en una fase muy superficial desde el punto de vista del desarrollo del ser. Muy superficial. Sí, totalmente. Muy alejada de lo espiritual. Muy alejada. Y hoy día estamos forzosamente en una situación que nos obliga, entre comillas, o por lo menos nos incita a dirigirnos hacia el lado más de la conciencia. Totalmente de acuerdo. Está en nosotros aprovecharla y capitalizarla, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué tipo de conciencia se toma después de esto. Si se aprende algo, o si volvemos a cómo estábamos antes con el mismo nivel de inconsciencia. Perfecto, Rodrigo. Bueno, me pareció muy buena la charla, muy bueno el tema. Ya nos veremos en el próximo podcast. Aprovecho a mandarle un gran saludo a todos nuestros suscriptores. Que bueno, por ahora somos pocos, el canal está creciendo, así que les voy a pedir que se suscriban. Lo único que tienen que hacer es, ya saben cuál es la campanita, apretar el botón de suscripción, y van a recibir todo nuestro material actualizado. Queremos decirles para aquellos que no nos conocen que aquí hablamos temas de economía, de negocios, y el canal se llama Independencia Financiera. Es muy importante. Acá mostramos también el camino para lograr la independencia financiera. Cuáles son los mejores caminos. Y sobre todo, vos sabes bien, Rodrigo, sos testigo, que hablamos con la verdad. Esto es muy importante. Acá no se vende humo, hablamos con datos concretos. Y siempre, siempre, de cuestiones muy, pero muy serias. No mentimos. ¿Qué te parece? Es totalmente cierto. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, Rodrigo, se da hasta la próxima. Que andes bien. Igualmente. Muchas gracias.